Hola, muy buenos días a todos los puntuales. Un gusto saludarlos. Vamos a comenzar la conferencia a las 11.02. Pues hoy tenemos programado un webinar normal de Peak Shaving de Sunwise, pero el martes salieron, no las nuevas DACs, más bien los comentarios y aclaraciones de la CRE sobre las DACs que publicó en octubre del 2022. Entonces, a 10 meses después que recibieron, no recuerdo cuántos comentarios, pero más de 500, si no mal recuerdo, pues fueron aclarando y puliendo este documento de las DACs, que ahora serían las 2023, que todavía no están vigentes, no están publicadas en el diario oficial. Y pues de las aclaraciones que trajeron, creo que hay comentarios muy relevantes para compartir con ustedes y más que nada que sepan qué implicaciones va a tener en su negocio, qué tecnología podemos usar para revertirlo, y pues cómo en Sunwise ya estamos listos para cuando a los de la CRE se les ocurra pasarlo al diario oficial, ya pueden usar estas funcionalidades que vienen con las nuevas DACs. Y igualmente, es un excelente momento para utilizar estas herramientas de simulación para los prospectos actuales, pues poder decirles que la mejor decisión de los próximos 15 años es que hagan un contrato de interconexión hoy, no mañana. Hoy tenemos la mejor regulación para fotovoltaico, la que viene asusta un poquito, pero no tanto, va a seguir habiendo un negocio, ahorita vamos a verlo en detalle, pero creo que es un gran momento para cerrar ventas ahorita porque se van a respetar los contratos bajo la resolución 2017 antes de que esto entre en vigor. Muy bien, pues comenzamos para platicar un poquito sobre las nuevas DACs y después el tema original que está agendado en Sunwise, que es del peak shaving, y van a ver cómo Time Shifting, Peak Saving pueden ayudar a estas nuevas DACs. Entonces, pues los invito, ya sea que se hayan registrado para la primera parte o la segunda, los invito a ver el seminario completo. Muy bien. Lo primero que les quiero enseñar son las contraprestaciones que actualmente hay en Sunwise, con las que se puede simular. Y pues son cinco. De estas cinco, las que se van a estar modificando o eliminando son dos. Hoy tenemos, si pueden ver aquí mi puntero, hoy tenemos esta para GDMTO, esta para GDMTH y esta para todas las tarifas en baja tensión. Aunque normalmente decimos que en México hay medición neta con bolsa de energía para todas las tarifas, esto es un término incorrecto para GDMTO y GDMTH. Realmente allá tenemos una bolsa económica, una bolsa económica y una bolsa económica horaria, ya que nos contabilizan contra el precio de la tarifa de cuando fue el excedente. Pero bueno, para ponerlo fácil, básicamente teníamos medición neta con bolsa de energía, aunque estrictamente hablando, para esas dos tarifas era una bolsa económica. Vale la pena mencionarlo, ya que muchos calculan solamente así y pues esto no es correcto. Si leemos bien la página 13 de la resolución del 2017, especifica estas dos. que estas dos en específico son las que se eliminan para darle espacio a media atención a una nueva contraprestación que es medición neta con venta de excedentes. Mencionan en el documento la palabra autoconsumo. Realmente no es un autoconsumo. Esto se tiene en España, en California, en Alemania, en mercados más maduros, donde si fuera esta, los retornos se ven un poquito más feos. No es esta, es medición neta con venta de excedentes que sí afecta, pero no tanto como nos afectaría esta. Entonces, lo primero que hizo la CRE fue aclarar que es una medición neta con venta de excedentes, ya que en el documento de octubre del 2022, no se sabía si era la de la izquierda o la de la derecha. Ya hoy sabemos con claridad, según el documento, que es la de la izquierda. Curiosamente, los comentarios para aclarar esto los hizo la CFE y digamos que la CRE anotó con puño y letra mientras la CFE dictaba. Esto no se veía cuando estaba el plan de independizar el mercado, pero ahora vemos cómo funciona, que ya lo saben ustedes, no se los tengo que contar. De nuevo, esta contraprestación la tiene Sunwise, funciona para España, para Alemania, para Estados Unidos. En México no es necesaria hoy, afortunadamente, pero pues quiero que sepan que Sunwise ya está listo para esos mercados más maduros porque en México, inevitablemente, a pesar de este sexenio que nos atrasó energéticamente, pues inevitablemente México va a ir a estas contraprestaciones más maduras, no se dice en una década o en dos décadas, pero irá hacia allá. Aunque hoy no me voy a meter a esta, pero digamos que somos afortunados de que fue esta de aquí. Aunque los más afortunados son los que están actualmente en la resolución 2017, que ahorita vamos a tocar un poquito sobre los temas transitorios para aclarar hasta cuándo puedo seguir en estas dos contraprestaciones. Ok. Muy bien. Entonces, solamente para aclarar, para baja tensión, mantenemos la medición neta con bolsa de energía. Ya hay temas para baja tensión de que vas a tener que comprar el medidor. Antes, pues decía que el distribuidor lo tiene que dar y todo este show. Ya no. Aquí sí menciona que nosotros vamos a tener que poner el medidor. Hay temas también de las certificaciones, tanto de equipos como de personal. todo eso que lo tocamos en el webinar de octubre del año pasado continúa igual. Pero bueno, aquí sobre contraprestaciones, para baja tensión quedamos igual. Y para media tensión pasamos a la contraprestación de medición neta con venta excedentes. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios para ver exactamente cómo esto puede impactar el retorno del usuario y por ende puede impactar nuestro negocio. Vamos a la siguiente. Muy bien. Primero, pues enseñarles esta pantalla en Soundways donde puedo yo ya configurar mi tarifa GDMTH con el esquema de contraprestaciones de medición neta con venta excedentes. Aquí me da una pequeña definición de cómo funciona y puedo seleccionar cualquier contraprestación de las cinco que tiene Soundways para estas tarifas. Ahorita, pues vamos a ser ejercicios con el nuevo, con el actual para comparar. Algo que viene nuevo es el, le llama a la CFE el valor de contraprestación que nosotros en Soundways le pusimos el precio de la energía exportada. Pues es cuánto te paga por esa energía excedente que tienes al final de la facturación. El valor estimado en los cálculos de estos documentos es de .72. .72 es el valor de los contratos de subasta de largo plazo que tuvo la CFE cuando está haciendo contratos de largo plazo, cosa que en este sexenio ya los mataron a todos, pero los que se conectaron, este fue el precio medio, el .72. Esto representa el 2% de la energía de México y pues este es el precio que quieren pagar. No se nos hace justo en Soundways que sea el .72. Debería ser el PML que depende de tu mercado cuánto esté. Aquí en Yucatán de repente llega a los 5 pesos o 8 pesos a veces, pero pues en media está como en 2 pesos. .7 sentimos que es querer desincentivar el mercado. Este no es algo justo porque pues nos deberían de pagar lo que le pagan a los de combustibles o más, no menos, más, porque ahí también está el valor del CEL que este sexenio se ha quitado. Entonces, que sean conscientes que este valor no es bueno, pero es mejor que cero. Y en España lo tienen como .007, 5 centavos de euro. Ahorita podrán hacer ahí la conversión de cuánto representa ese valor de excedente. Pero bueno, en México es el .7 pesos por kilowatt hora. Ok. Otra cosa que se afirmó es ese tema que está gris sobre, oye, mi capacidad máxima del generador exento son 500 kilos en AC o en DC. Y en la regulación del 2017 estaba muy ambiguo y no sabíamos cuál era. Si lo interpretabas de una forma era DC, si lo interpretabas de otra era AC. Y pues al ir a la oficina de CFE a hacerlo dependía de la persona de CFE cuál iba a agarrar. Entonces, no daba claridad en este tema. Aquí ya con un diagrama representan exactamente qué es. para no poner el diagrama y hacerse el cuento largo, el límite es en AC. Entonces, aquí le estoy enseñando una pantalla de Sunwise donde pueden configurar las alertas y aquí apagué la alerta del límite de DC, aprendí la de AC y listo. Ahí nos va a estar avisando si nos pasamos del límite de AC. Esto es una configuración que deben de hacer cuando pase esta ley y también voy a ver con el equipo si podemos cambiarles a toda esta configuración aunque sepan que lo pueden hacer manual y es bastante configurable esta sección de alertas. Entonces, esto es una buena noticia que se van a hacer. Sigue siendo 500 kilos muy bajo a comparación de otros mercados pero bueno, es lo que es. Aquí les hice una tablita de las tarifas y qué contraprestación técnicamente pueden simular aunque realmente las que deben de simular son las de esta tablita. Aquí lo deje simple pero técnicamente que sepan que en sumo es todas las tarifas son compatibles con todas las contraprestaciones que se puedan hacer. Muy bien. Aquí la definición de medición neta con venta de accidentes que lo vamos a ver ahorita en el ejercicio económico que hagamos se va a ver muy claro qué es. Pero bueno, se las voy a leer aquí para tratar de empezar a aclarar este tema. Uno es la energía se netea dentro del mismo periodo de facturación y dentro del mismo horario. Entonces, si estoy en intermedia en GDMTH toda la energía que inyecta la red que consuma se netea en el mismo mes que es el periodo de facturación. Ya si me sobra intermedia ya no se va a ir una bolsa que luego le puedo pegar a punta y a base. Esa intermedia que sobra se va a pagar al consumidor al precio llamado valor de contraprestación. Esto nos pega en un segundo punto que si ya no puedo matar punta no puedo matar capacidad. Entonces, vamos a ver cómo nos afecta esto. Pero ya no vamos a ver ahorros del 99% como teníamos con la contraprestación actual o como tenemos con la contraprestación actual. Ya vamos a ver ahorros más bien del 75, 80% depende de cada recibo. Vamos a ver cómo se comporta. Y esta es la que ya conocen. Medición neta con bolsa de energía. Son expertos en este tema. No la voy a repetir. La contraprestación que no va a ser pero que hubo la duda si va a ser en octubre del año pasado es autoconsumo con venta de excedentes donde esta si es un castigo depende si vendes paneles como nosotros es un castigo si vendes gasolina como como los gasolineros pues es un premio. Entonces este este es un castigo para nosotros y los mercados más maduros así lo tienen. Aquí ya no es el neteo del mes. Aquí ahora sí lo que te sobra te lo pagan en el día o sea en la hora en cada hora. Entonces no va a ser este tema pero bueno nada recordarles que está listo Son West para cuando México madure en este tema así va a ser seguramente como lo es en otros mercados. Ahora el punto más importante y de los que quiero que se lleven hoy al final del webinar o sea si hay algo que quiero que se lleven hoy es aprovechen este momento para poder cerrar los mayores contratos posibles porque esas personas que cierran contratos con la regulación del 2017 se los van a agradecer 15 años que dura el contrato. O sea no no sé cómo resaltar lo importante que es aprovechar ahorita para decirle al cliente así se vería tu retorno y así lo puedes tener ahorita entonces firma porque en el transitorio indica que apenas ingreses la solicitud mientras el suministrador de servicios básicos y el distribuidor no publiquen en su portal electrónico que ya están listos para las nuevas contraprestaciones lo deben de tomar como el 2017 ok entonces ¿cuánto tiempo queda? que es una de las preguntas que vi por ahí de Rafael ¿cuánto esperamos para que se publiquen las DAX? sabemos que la este la Conamer tiene 30 días para contestar aquí realmente después de esos 30 días pudiera publicarse en el blog puede ser 30 90 o sea no sabemos cuándo pero mínimo tenemos 30 días antes de que se publique y ya que se publique el y este es el peor escenario ¿no? que 30 días se publique tenemos menos de 12 meses para que CFE suministro de servicios básicos y CFE distribución modifiquen su sistema para poder aceptar estas contraprestaciones no sabemos si ya empezaron a programar eso desde octubre del año pasado o si lo van a empezar a programar apenas salgan el DOF como pues como estas son ganas pues de cierta forma de de poder este digamos que ya lo empezaron a programar entonces pudiera ser que en 30 días arrancan pero pues máximo hasta 12 meses tendría que ser entonces es ambiguo el tiempo pero peor escenario son 30 días así que que recomendamos con sus clientes o prospectos es metan este solicitudes de intervención ya una vez ingresada este transitorio indica que se debe de respetar la del 2017 este entonces ingresen solicitudes esperemos dure el mes más los 12 y pudiera ser más pero pues recordemos que esto se publicó en octubre este que los directivos de CFE pues no van a o sea les queda poco en el su siguiente plazo entonces es algo que veo que quieren poner ya lo antes posible vamos a ver un caso práctico este en una pregunta que hubo aquí de José que si puede ser retroactivo no es retroactivo si tú estás en la resolución 2017 tu contrato dura 15 años después de esos 15 años puedes hacer un contrato con esta resolución o la que esté vigente en su momento pero no es retroactivo y por eso los los urgo y los motivo a con clientes hagan las dos simulaciones escenario 2017 escenario 2023 y este no es un coche no quieres el modelo 2023 quieres el modelo 2017 entonces enseñenles por qué es importante meter esa solicitud lo antes posible que no se pelea ahorita el usuario final por el precio porque si eso toma que su decisión se haga ese tiempo que tome pues la nueva contraprestación le va a pegar en un 25% aproximadamente en el retorno de inversión que ahorita vamos a ver pero pues si está 10% más caro te conviene o sea el chiste es ciérrenlo y que no se pelee tanto por el precio porque la contraprestación va a pegar más duro que la diferencia de precio que pueda tratar de negociar un usuario final entonces traten de llevar eso consigo para que puedan pues cerrar estos estos proyectos y agarrar la mejor contraprestación para sus prospectos ¿no? que eso somos ¿no? aparte de la instalación y todos somos asesores hacia el usuario final y pues la asesoría de mi parte a cualquier usuario final es hazlo de una vez o sea los paneles sabemos que funcionan no te pelees cuánto cueste con instalador A instalador B este hazlo porque tienes la mejor contraprestación del mundo básicamente ya muy pocos países tienen esta medición neta con las condiciones que trae México ¿no? muy bien vamos a hacer un ejercicio ¿no? bien entonces ok este quise hacer un ejemplo de GDMTH le pega GDMTH o también pero le pega más duro a GDMTH entonces quise hacer un ejemplo en GDMTH aquí tengo un un recibo este donde podemos ver claramente la base la intermedia la punta este la la capacidad ok y vamos aquí a a ver cómo cómo se ve aquí es un ejercicio con las DAX del 2017 y unas del 2023 vamos a abrir este del 2017 quiero que vean esta gráfica esto sin hacer nada y esto es ya con con solar nada más aquí no hay baterías este cómo puedo matar todo básicamente todo menos el cargo fijo de suministro ok ahora un sistema igualito a este con las nuevas DAX cómo se ve vamos estas gráficas aquí está entonces mi recibo de 200.000 aprox para este caso si lo logra bajar abajo de los 80.000 pesos este es un sistema fotovoltaico idéntico al otro este la misma generación todo igualito en café pueden ver el valor de la energía exportada ok este que pues es es dinero que podemos contabilizar para el retorno de inversión aunque todavía no está claro cómo lo va a pagar la CFE a los usuarios finales actualmente los contratos de net billing te tienes que dar de alta como proveedor de CFE que puede ser un proceso entre uno y tres meses y tienes que estarle facturando cada mes y pues digamos que el usuario final típico luego no se toma la molestia para hacer eso pero aquí pues si va a representar un mundo importante entonces habría que ver cómo va a ser este proceso para tramitarlo adicionalmente aquí pueden ver que aunque eliminé intermedia que es el rosa no estoy eliminando punta ni base más bien toda esa energía extra se va a mi valor de contraprestación que es el café vamos a a ver esto en un resumen para comparar estas dos ya con datos clave entonces tenemos aquí comparativa DAX aquí está entonces aquí en un resumen de eso me enseña la propuesta de las DAX 2017 y las del 2023 podemos ver que es el mismo tamaño del sistema 410 kilowatts para este caso vale la pena recalcar cada caso es único ok quise agarrar uno donde estamos casi a los 500 kilos y eso agarra el 99% de su energía ahí pegándole al 100 estos son los casos más afectados los casos menos afectados son sistemas enormes donde 500 kilos le pega el 5% y pues nunca hay una bolsa porque bueno nunca exportas esos casos son igual excepto por una cosita de almacenamiento que ahorita vamos a tocar pero bueno podemos ver aquí mismo sistema en las DAX 2017 este sistema le pagaría CFE 36 mil pesos pero con las nuevas DAX 2023 estaría pagando casi 500 mil pesos al año ok el retorno de inversión en este caso usé .75 centavos el watt lo cual este lo agarré de de Sunwise Analytics donde pueden ver precios de mercado este si no tienen ese módulo ahorita Raquel les va a mandar la página de Sunwise Analytics donde pueden conocer este pues muchas métricas de la CRE de CFE y de Sunwise entonces hice ese ejercicio en base a ese precio medio está en 2.8 años sin incentivo fiscal ojo aquí no puso incentivo fiscal y se sube a 3.5 con las nuevas DAX ok ahora puedes vender 3.5 claro que sí vendíamos 3.5 años hace dos años o sea no no se va más allá lo que pasa es pues ya no tienes ese atractivo de que estás pagando cero o bien poquito ya hay ciertos cargos que se quedan contigo el ahorro energético digo económico en vez de ser un 99.7% con las DAX actuales pues va a bajar a un 77% de ahorro económico ok y aquí está pues el ahorro anual bien es el mismito sistema DAX 2017 DAX 2023 y pues aquí recalcar que cada caso es único entonces este fue un caso de los que vimos que les puede afectar hasta en un 25% incrementar el retorno de inversión vamos a ver un nuevo sistema aquí no estoy incluyendo baterías pero quiero recalcar que esto esta regulación abre las puertas a meter baterías y y podemos ayudar a incrementar el ahorro del usuario ahorita vamos a hacer un ejercicio con ello y cómo le podemos pegar con el tema de baterías aquí quiero recalcar cómo puedo cambiar entre la contraprestación simplemente aquí en el área de análisis de consumo y generación está mi tarifa y de este lado está la contraprestación aquí tengo tres gráficas mi energética mi económica y la propuesta la económica propuesta ok entonces cuando cambio aquí aquí puedo ver mi retorno de inversión cuando cambio aquí de medición neta con venta excedentes a la con bolsa de energía vamos a ver cómo mi situación económica cambia completamente no aquí está el año uno y aquí está el año dos donde ya solamente son 500 pesos del cargo fijo ok recuerden que el año uno pues no puedo matar punta y base porque no había bolsa este qué es lo que pasa al pasarlo a la nueva contraprestación como lo acabamos de hacer ahorita pues al ya no haber bolsa yo ya no puedo matar punta y al no matar punta no puedo matar capacidad la puedo reducir este porque por la fórmula por ejemplo vamos este de capacidad está en 35 en noviembre 35 mil y acá en noviembre está en 15 la reduc la reducimos porque mi energía consumida es menor por la inyección en en intermedia otro tema muy importante aquí es en la ley menciona y vamos a regresar aquí aquí dice la energía netra dentro del mismo periodo de facturación este y dentro del mismo horario entonces cómo sé cuánto inyecta en base cuánto inyecta en intermedia y cuánto inyecta en punta aquí en Sunwise agregando un perfil de consumo podemos simular ese consumo hora por hora y ya te contabilizamos cuántos para base cuántos para intermedia y cuántos para punta para que se tome de acuerdo a la división porque cada división de CFE bueno de las 17 hay 3 cuadros horarios y hay 3 tarifas horarias la GDMTH y DIST entonces todos los cuadros horarios ya están en Sunwise para que lo puedan este para que nos ponga la generación en donde debe de ir y cumplamos con esa simulación muy bien vamos a hacer un ejercicio ahorita con esta nueva contraprestación que es la medición neta con venta excedentes y la voy a configurar para ver cómo esta energía que nos sobra en intermedia nos puede sobrar el día a día pero sabemos que nos sobra al final del mes por eso me están pagando aquí esta energía ahora qué pasaría si esa energía en intermedia la almaceno y la inyecto en punta ok cuánto más me puede apoyar cuánto más va a costar el sistema y cómo me va a afectar el retorno de inversión entonces viendo que aquí me está sobrando esta energía de intermedia no le estoy pegando a punta que es la más cara entonces esto me lo dan a punto 7 y aquí lo podemos cambiar a la suministradora que está en punto 72 es lo que nos está pagando del valor de contraprestación pues de que te lo paguen a punto 72 a que te lo paguen a 2 pesos y pico que está a punta mejor a 2 pesos y pico entonces cómo podemos hacer eso aquí nos vamos al área de almacenamiento y si contamos con el módulo de time shifting y peak shaving cómo podemos hacer que este sistema lo optimicemos con baterías entonces entro al módulo de time shifting le voy a decir que el 100% de energía la uso en time shifting ok me voy a meter al cuadro de horarios de time shifting naturalmente Sunwise ya me indica en un cuadro horario de lunes a viernes base intermedio y punta con los números 1, 2, 3 y el estatus de la batería si va a estar cargando inactivo o descargando entonces el negocio de time shifting hoy es cargar en base porque es lo más barato y descargar en punta porque es lo más caro y de pilón le pega esa capacidad lo que va a pasar con esta nueva regulación es que a estos sistemas digamos pequeños de GDMTH ya no les conviene tanto cargar en base les conviene más cargar en intermedia porque el valor de contraprestación es de 0.7 es menor al precio de base y también te libras de hacer todo el trámite con CFE para ver si te pagan cada mes que si te pagan nada más es un poco tedioso en su proceso administrativo más entonces vamos a modificar este cuadro diciéndole que en base esté inactiva la batería y que empiece a cargar vamos a decirle que empiece a cargar puede ser en cualquier momento de intermedia pero vamos a suponer que no queremos incrementar nuestros picos entonces le vamos a decir que empieza a cargar a partir de las 10 esta cuando hay cuando hay sol el sábado también vamos a decirle que en este horario esté inactivo y que encargue a partir de las 10 de la mañana y en estos también porque sabemos que aquí hay hay punta acá puede estar inactivo en estos meses y el domingo pues pudiera cargar o no cargar este vamos a dejarlo como que el domingo no haga nada bien entonces guardo mi cuadro horario para aplicar a lo que hemos visto ahorita en Songhees que sería el mejor algoritmo de carga según la contraprestación si el valor de contraprestación incrementa si en vez de .7 pesos es 1.50 pues ya no seguimos cargando en base pero como ahorita está bajo podemos hacer esto vamos aquí a poner una potencia de inversor y actualizamos nuestro cuadro de cargas muy bien entonces podemos ver vamos aquí a un viernes como mi batería carga en los horarios que le dije utiliza la energía excedente que tenía el sistema fotovoltaico y descarga en la noche en ese horario punto ok este puedo ver aquí la situación económica propuesta donde ya maté la capacidad creo que ahorita le estoy poniendo bastante batería vamos a ver con los indicadores realmente aquí necesitamos una batería bien ahí está esto ya está más óptimo en tema de retorno entonces podemos ver que carga descarga aquí está misterio of charge de lo que pagaba antes a lo que voy a pagar ahora podemos ver se acuerdan que el ejercicio pasado estaba como en 80 mil pesos el más caro bueno ya estamos por 50 mil y solamente en los meses de invierno donde la punta es de 4 horas ahí con este sistema no logramos matar la punta pero en verano ya eliminamos completamente la capacidad de la punta solo nos queda la base entonces puedo hacer este tipo de sistemas donde si mi retorno de inversión incrementa un poco pero mi ahorro mejora muchísimo les quería enseñar un poquito aquí este módulo vamos a ver un un resumen ya más ejecutivo de cómo las baterías que sería este en un en las DACs 2023 como sin time shifting porque lo que estamos haciendo ahí es un time shift de un big shape como sin time shifting tenemos estos 3.5 años de retorno y puedo matar económicamente hasta el 77% pero con time shifting el mismo sistema fotovoltaico pero con baterías si mi retorno aumenta un año más se va a 4.5 pero en vez de matar 77% económico mato el 90% de la parte económica ese 10% que me queda es la energía base que con baterías también lo puedes matar pero como cuesta poquito la base tu retorno nada se va a ir a 8 años entonces aquí vemos que es como que donde el mayor ahorro y el retorno óptimo se juntan es con baterías tu mejor retorno sigue siendo solo solar pero bueno les quería enseñar como pues si pinta mucho el oye vas a querer pagar 500 mil hace fe al año o 200 mil y tu batería también te sirve de backup o sea también vas a tener ahí respaldo entonces moverte un año más de retorno para irte al 90% de ahorro creo que es un argumento que se puede vender creo que con estas DAX pudiera incentivar a que más usuarios tengan baterías antes las baterías solo eran para un mega para arriba o sea usuarios muy grandes con esto creemos que puede ser también para estos usuarios GDMTH pequeños o sea no hay un GDMTH pequeño pero los GDMTH los pequeños y aquí quiero que vean el precio que coloqué puse .75 por watt en el sistema solar y 450 dólares el kilowatt hora en el sistema de almacenamiento asumiendo ya esto todo instalado hay un tema más sobre almacenamiento que mencionaron en las DAX y ese es indican que el sistema de almacenamiento no podrá ser mayor a la capacidad del sistema por acá pero que no puede ser mayor al del sistema fotovoltaico entonces si pones un inversor de 500 kilos para solar es de 500 kilos para baterías no mencionan cuántos kilowatts hora mencionan la capacidad de entrega entonces pudieras tener 2 megawatts hora y 500 kilos de inyección de batería entonces se meten a este punto de almacenamiento lo cual creo que no les corresponde porque esto es para el generador exento y la batería no es un generador este eso es algo que se tiene que hacer en la en la ley en la ley de la industria eléctrica pero pues que logran con esto logran un área gris que esas áreas grises a veces en este país les encanta porque saber quién se anima a ver quién no y luego a ver qué pasa entonces que estamos viendo es si vas a meter un sistema fotovoltaico pues a lo mejor no debes de meter una batería con un inversor arriba de medio mega pero si no vas a meter un sistema fotovoltaico pues mete las baterías que quieras y la capacidad que quieras porque no tienes que hacer un contrato de interconexión entonces va a haber que tomar la decisión según el tamaño del sistema porque hay veces que cuando solar te pega el 5% mejor métele batería si le pegas en el 30% y le metes los 10 megas de batería según lo que sea necesario pero cuando solar si tiene sentido pues este bueno solar siempre tiene sentido pero cuando ves un ahorro significante de tu factura pues las baterías van a estar limitadas a la capacidad de solar eso lo menciono les voy a enseñar aquí un un resumen donde comparamos aquí están las tres las DAX 2017 las DAX 2023 y las DAX 2023 con time shifting entonces aquí pueden ver como va de 2.8 a 3.5 a 4.5 y el ahorro económico el económico es 99 77 y 90 ok creo que esto nos nos deja muy claro como está las DAX 2017 para que eso lo cierren de una vez y también acá pues en las DAX 2017 no menciona nada de almacenamiento entonces puedes meterlo como se te antoje y ya las 2023 creo que va a justificar cada vez más el tema de baterías y como esa tecnología sigue avanzando sigue haciéndose más económica pues veremos que este retorno va a ser cada vez menor y el ahorro pues es nuestro mejor escenario de ahorro ahora es el 90% ya no el 99 vamos al último tema que va a ser el de el de peak shaving que fue el tema original de hoy entonces time shifting es mover energía de horario eso es lo que estamos haciendo el mover energía de horario me puede generar un pico más alto en horario lo puede hacer porque cuando cargas la batería más el consumo te genera un pico entonces aquí no nos importan los picos en time shifting en peak shaving si te importan los picos y puedes combinar las dos peak shaving es una estrategia para limitar la potencia que se pide de la red pues aquí pueden ver como hicimos una limitante este a 80 kilos y nos rasura ese pico a 80 kilos mientras la batería tenga carga y la potencia suficiente ok entonces podemos hacer ese rasurado en picos ahora para qué tarifas aplica este para las horarias este las que tengan demanda máxima más bien para todas las divisiones y cualquier tarifa personalizada ahorita les voy a enseñar cómo lo podemos aplicar en el sistema ok y les quiero enseñar antes de las alertas los casos de uso de peak shaving en México hemos escuchado mucho en foros conferencias que en México ya no puede más con la demanda energética ¿no? quieres hacer una planta nueva una fábrica de Tesla en Monterrey pues va a haber un tema de que le falta energía o en el bajío y falta energía y CFE te hace pagarle todas sus líneas y subestaciones y todo el show y lo tienes que meter a los costos de tu negocio cuando pues no debería ser así porque es un monopolio entonces te deberían de dar la luz pero bueno un monopolio tiene la naturaleza de ser mal administrado por ende México se encuentra en una crisis energética donde el near shoring pues se está enfrentando con el problema de que ya no hay más potencia entonces este tema de peak shaving es una solución para ya no contratar la CFE de potencia y tú tener la capacidad de darte la potencia que necesitas si necesitas 30 megas y CFE te va a dar 20 comprar los otros 10 te va a costar una lana mejor esos 10 los pones en baterías con peak shaving y para esos picos que tengas pues CFE ni cuenta se va a dar que este que estás demandando 30 porque a ellos solo les va a estar demandando los 20 que te permitieran otro escenario en México es para reducir el cargo de distribución este puede ser un poco más complejo de simular ya que si necesitaríamos un archivo minutal para ver cómo se comporta las 24 horas de los 365 días del año que software acepta esos archivos pues para ver en dónde podemos reducir los picos y juntarlo con el time shifting para que este pues reduzcamos el cargo de distribución que hoy con time shifting solo matas el de capacidad con peak saving podemos reducir el de distribución no matarlo ya matarlo es irte 100% aislado y por último en España tienen la demanda contratada ahí nos demanda medida entonces se puede implementar peak saving para reducir la demanda contratada cambiar el contrato y poder este pues pagar menos KBAs ojo para México acá haz de cuenta que en CFE contratas 300 KBAs te cobran 300 KBAs siempre ya sea que lo consumas o no lo consumas siempre son 300 este entonces por eso les digo que nuestra regulación este aunque inmadura la queremos mucho pero mercados más maduros están más duro como poner estos ahorros ok vamos a ver este este caso práctico lo que vamos a ver aquí en Songwise en el módulo de time shifting y peak shaving es esta área aquí de peak shaving donde yo lo puedo apagar o prender y me enseña los horarios que trae mi tarifa yo puedo limitar potencia por horario si mi tarifa tiene 6 horarios me van a salir 6 campos si tiene 3 me van a salir esos 3 en este ejemplo le dije que en intermedio me lo limité a 100 entonces podemos ver aquí mi consumo original como claramente se pasa de los 100 pero ya mi nuevo consumo de red la batería entra para limitar a 100 ¿no? ese ese consumo eso es básicamente lo que lo que es peak shaving al hacer al hacer estos ejercicios y tratar de poner reglas de time shifting de peak shaving que cargue con solar que haga esto nos dimos cuenta que era un poco complicado ver qué días fallaba la batería porque no tenía la energía suficiente o mucha demanda entonces hicimos una nueva sección este vamos a hacer esta batería más chica para que vean esta nueva sección donde nos va a alertar donde no cumplimos las condiciones entonces me va a decir aquí el sistema de almacenamiento no puede cubrir el consumo con la configuración actual que le estás pidiendo entonces nos vamos aquí a ver detalles y me sale un listado de todos los días y todas las horas en donde la batería no está cumpliendo y me indica cuánta energía me faltó para poder cumplir entonces con eso puedo redimensionar para este día en específico si me voy a este día me lleva directamente a esa gráfica para enseñarme cómo no pudo cumplir este con la tarea que traía en mano ¿no? en este caso en punta trae 50 y ya no ya no le dio la batería para estar abajo de 50 aquí fue donde donde se rompió entonces esto puede ayudar a esos sistemas más complejos que estamos tratando de dimensionar para buscar un ahorro óptimo y todo y ya con tantas reglas de gestión de energía esto nos da una visibilidad de exactamente qué día es el que tenemos que optimizar o modificar nuestro dimensionamiento para poder abarcar ese peak shape o el time shift cualquiera de las dos sale en esta sección de alertas bien pues les agradezco a todos este pues el el vasto tiempo que estuvimos aquí juntos recordarles el transitorio todavía no está pero muy probablemente esté próximamente entonces compartirles la urgencia de que ingresen sus solicitudes lo antes posible y pues prepárense con toda esta parte de cálculo capacitando a su equipo de ventas calculándolo en Songwise para que vean cómo conviene más ahorita que próximamente capacitándose en baterías que ahora sí creo que va a ser un muy buen punch para todas las GDMTH y pues sin más por el momento les agradezco mucho el tiempo bonito día